Tengo que pensar la manera de poder escaparme de acá porque si no, todo esto va a acabar, tengo que hacerlo ya Tienen secuestrado en la otra habitación a Jonas, lo tienen ahí, encima no sabemos si está vivo o muerto ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos está grabando? ¿Quién es que hagamos el ridículo? Aparte a Jonas, el pachaco Arthur Arroyo se le enterró en la habitación, lo tiene secuestrado No, no le pueden hacer esto, no te esperaste ni vos, ¿qué le habrán hecho? Tengo que escapar Celular ¿A dónde va, Mora? ¿Qué está haciendo? Está agarrando algo No, Mora, agarrá un cuchillo, ¿qué hacemos ahora? ¡El niño payasa! No nos hagas nada, por favor ¡Mora, callate! Nos van a matar por tu culpa ahora ¡Callate la boca! Hay mucha gente que nos va a venir a defender Son mis seguidores Y nos conocen Vienen siempre acá a la casa Si me soltás ahora, les voy a decir que no vas a ganar nada Te van a dejar libre No te vamos a hacer nada Pensalo Pueden terminar todo ahora ¿Sí? No, 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 no No te hagan nada, por favor Mucha gente va a venir Me van a ir contra ustedes Por favor Mora, callate la boca ¡Mora, Dios! Nos van a matar ¡ saving ¡Cow ¡No, no keine La vida No, no, no ¡No, no! No 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 lo haces No ¿Qué es eso? ¿Qué le diste? No 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 No, por favor ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están buscando? Le vamos a dar lo que quieran ¿Qué buscan? ¿Plata? ¿Qué quieren? ¿Por qué vinieron acá? No, no, no ¡No! ¿Qué quieren? Díganme ¿Por qué no hablan? ¡Háblenme! ¡Háblenme! ¿Algo quieren? ¿Qué es lo que buscan? Díganmelo Se los voy a dar No ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Millonas! ¿Ahora está pasando acá adentro? Hay que hacer algo Tenemos que desatarnos ya ¡Sóltame! ¡Por favor! Ya están llegando Ya van a venir Si te vas ahora no voy a decir nada Te lo prometo Te lo prometo Sí, 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 sí ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Decide que me suelte! Si no les hice nada ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡No! ¡Ay, no puedo! ¡Listo! ¡Ya pude! ¿Pudiste? ¡Sí! ¡Liberame rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Listo! Escuchame, tranquilizate Vamos a ver dentro de la casa de la payasa Puki Por ahí encontremos algo Y nos vamos a deshacer de ellos ¡Sí! ¡No, no, no, no! Sí, vení aquí ¡Shh! ¿Qué es eso que pasó? Tiene que haber algo acá dentro ¿Qué es esto? Este peluche es de Puki Ella no puede vivir sin él ¡Ya sé! Y si le robo el peluche Y le digo que se vayan No sé ¿Vos decís que va a funcionar? No sé ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Vaya todos! ¡No! ¡No, no! ¡No vayan! ¡No, no, no! ¡Puki! ¡Se te olvidó esto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vaya! ¡Los, nos, nos, nos! ¡Hoy el menino! ¡Los, nos, nos, nos! ¡Los, nos, nos, nos! ¡Los, nos, nos! ¡Los, nos, nos, nos! ¡Espero que no entre! ¡Jonas! ¡Acá! ¡Acá! ¡Jonas! ¡Jonas! ¡Aquí estoy! ¡Dámenme! ¡Dámenme! ¡Vamos, Jonas! ¡Dale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, creo que se fueron ¡Rápido! ¡Vamos, Jonas! ¡Vamos! ¡Chicos, vengan! ¡Vengan! ¡Miren esto! ¿Dónde están? ¡Se están yendo! ¡Agarra el peluche y la payasa Fuki para que se vayan! ¿Simplemente con ese peluche lo ganaron echarlos? ¡Sí! ¡Miren! ¡Se están yendo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo tuve una locura! Amigos, es la primera vez en mi vida que compramos dos payasos juntos en la I-Fue y en serio, fue la peor experiencia de mi vida no lo hagan nunca en sus casas, en serio no entren a esta página porque es muy peligrosa hay demasiadas cosas ilegales en serio, ¿qué? yo quiero ir demasiado traumado tengo demasiado miedo ya no sé qué más decirles cortemos, chao, chao y en serio, ¿qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.